El compañero Guillermo... 40 años después de internarse en las montañas, pueblos y comunidades de Nicaragua para repartir el pan del conocimiento, estos educadores aún siguen con el compromiso de erradicar por completo el analfabetismo. Después de la alfabetización, que terminamos en agosto, en septiembre, el 23 de septiembre, comenzó la cruzada de alfabetización en lenguas en la costa atlántica. En el año 2006 comenzó la campaña Yo Si Puedo, que fue la continuidad, donde se logró bajarla, como les decía, ya casi a un 3% que nos encontramos ahorita. No solo celebran la hazaña de la que fueron parte, sino de los avances en materia de educación que se viven en estos tiempos, de la que gozan personas de todos los estratos sociales. En donde los niños también, ellos puedan enfrentar este tiempo, este periodo tecnológico, en donde ellos sean capaces de poder dar todo lo mejor. A nivel departamental, las autoridades destacan la participación de los alfabetizadores, entregando merecidos reconocimientos. Nos dispusimos a que todo Nicaragua fuera declarado territorio libre de alfabetismo, porque sabíamos que el somocismo no tenía en alfabetismo en más del 50% de nuestro país. Estos educadores continúan enseñando las primeras letras en cada barrio del departamento. Alexander Méndez, TV Noticias.